Los contratos de defensa chinos en la Argentina. China y Argentina no son nuevos aliados, ya que el gigante asiático ha mirado a su socio comercial de América del Sur para impulsar su demanda interna de productos agrícolas y recursos naturales desde el año 2004. Sin embargo, 20 nuevos acuerdos firmados en febrero de 2015 reforzaron las relaciones globales a una amplia asociación estratégica, citado por representantes tanto en China y Argentina. Y estos acuerdos son de largo alcance y abarcan comercio, inversión, agricultura, tecnología, y defensa. Ha resultado de particular interés en la región y en el extranjero los componentes de defensa en los acuerdos, ya que se extienden más allá del alcance de la cooperación previa entre China y cualquier otro país de América Latina hasta la fecha. Por otra parte, los acuerdos de defensa abarcan cada rama militar de Argentina, ya que su objetivo es modernizar los sistemas de defensa envejecidos del país. Lo que aún no está claro acerca de estos acuerdos es si la nueva administración de Mauricio Macri cumplirá con ellos o mirará a otras naciones para modernizar la fuerza militar de Argentina. Aire. Si una cosa es cierta, es que el desmantelamiento de diciembre de 2015 de los cazas de Saul Mirage de Argentina dejó un agujero de capacidades en la fuerza aérea, pero hay esperanzas de que China podría ser capaz de resolver este problema. Un grupo de trabajo conjunto está considerando actualmente la viabilidad de Argentina de adquirir hasta 20 por FC-1 o J-10 de China. Y hipotéticamente, este acuerdo beneficia a ambas partes, ya que proporcionaría a China un mercado de exportación viable para su nuevo avión de combate. Por otra parte, la delicada situación financiera de Argentina se beneficiaría de términos de financiación favorables ofrecidas por China. Si Argentina es capaz, es probable que elija el J-10, a pesar de su precio más alto, ya que sería más eficaz para contrarrestar los aviones tipo ON británicos destinados en las Islas Malvinas. A nivel estratégico, este acuerdo es molesto para los británicos, ya que temen que la adquisición de nuevos aviones de combate en la Argentina abriría una ventana teórica de oportunidad para atacar las Islas Malvinas antes de que una nueva flota de buques de Gran Bretaña entrara en funcionamiento en 2020. Esta preocupación fue reiterada por el ministro de Defensa británico Michael Fallon en mayo del 2015, cuando afirmó que Argentina sigue siendo una amenaza muy viva a las Islas Malvinas gobernadas por los británicos, ya que siempre han reclamado la soberanía sobre ellos a pesar del hecho de que Gran Bretaña ha gobernado allí durante casi dos siglos. Y en un intento de mitigar esta potencial amenaza inmediata, Gran Bretaña planea aumentar la presencia de tropas y proporcionar apoyo aéreo adicional a los 150 soldados británicos estacionados actualmente en las Islas Malvinas. Sin embargo, esto puede no ser necesario ya que Macri promete que tiene planes de adoptar una postura menos agresiva que la ex presidente Cristina Kirchner, pero se afirmó que la Argentina conservará sus derechos a ellos. Armada barra ejército. Argentina ha estado buscando actualizar su flota naval durante más de una década y actualmente se está considerando la compra de corbetas de exportación P-18 de la China Shebuilding Industry Corporation, 5 en total, a raíz de ofertas fallidas en los últimos años con países como España, Alemania y Brasil. En un movimiento polémico, el gobierno argentino informó que, si se adquiere, la llamará clase Malvinas por el nombre que Argentina le da a las islas, y que como se indica en la sección anterior, sigue siendo un punto de discordia entre las dos naciones. Lo que es único sobre el acuerdo naval propuesto por los chinos es que 3 de las 5 P-18 serían coproducidas en la Argentina, lo que es muy atractivo, ya que está tratando de competir con los productores de equipos militares en la región, como Brasil. El tiempo estimado para este proyecto es para el 2017. Otros artículos que podrían ser adquiridos como parte de la operación naval incluiría rompehielos, remolcadores y buques de patrulla de alta mar. Los chinos también han propuesto ofertas potenciales para las fuerzas de tierra, que implican para la Argentina la coproducción de 110 vehículos blindados anfibios 8-8BN-1. Cooperación espacial. Además de la actualización de la Fuerza de Defensa de Argentina, China acaba de terminar la construcción de un lanzador de satélites y control general de seguimiento, CLTC, en la provincia de Neuquén, Argentina, lo que representa la primera de su tipo fuera de las fronteras chinas. Este proyecto fue fuertemente contestado por los políticos de la oposición en el Congreso de la Nación, como afirman la estación espacial podría eventualmente ser utilizada para emplear sensores espaciales para las operaciones de alerta temprana de defensa de misiles. El analista internacional argentino Felipe de Lavalce se hizo eco de las preocupaciones cuando afirmó que la base puede ser utilizado para fines militares que podrían involucrar a nuestro país en un futuro conflicto militar entre los Estados Unidos y China. En respuesta a estas demandas, el embajador chino en Argentina Zhang Banming indicó que la estación es un proyecto pacífico y tecnológico para explorar el espacio exterior y no tiene nada que ver con un proyecto militar. Sin embargo, persiste la preocupación de que el CLTC responde directamente Departamento de Armamento del Ejército Popular de Liberación Chino. Por otra parte, la fuente de noticias Clarín informó que el acuerdo no es totalmente transparente, ya que al menos dos de los archivos adjuntos son secretos y solo lo sabe China y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. Ben Macri desde entonces ha respondido a estas demandas afirmando que CLTC no será sancionado por cualquier tipo de uso militar. Lo que se hace evidente después de leer las propuestas de acuerdos de defensa entre China y Argentina es que los años de trabajo han generado avances, pero la victoria de noviembre de 2015 del candidato presidencial de centro-derecha, Mauricio Macri, puede dejar algunas cuestiones volando en el viento. En cuanto a la fuerza militar, Macri debe tener en cuenta que la Argentina está en una desesperada necesidad de actualización de sus sistemas de defensa actuales, y China ya se ha comprometido a proporcionar este apoyo a cambio de préstamos respaldados por materias primas. Sin embargo, lo que se ha hecho evidente desde que asumió el cargo es que quiere mantener sus opciones abiertas en la compra de equipos, como lo demuestran las cotizaciones para la compra de armas que se han presentado a países como los Estados Unidos, Francia, Rusia, Brasil, Israel y Corea por nombrar unos pocos. Desde la perspectiva de la defensa, la compra de equipo moderno es imprescindible, ya que va a revivir el envejecimiento militar de la Argentina, que es probablemente la razón por qué Macri está sopesando sus opciones y no comprometerse completamente con China. Estas mismas ofertas serían una gran victoria para China, ya que buscan expandir la influencia militar en América Latina, asegurando al mismo tiempo una valiosa fuente de recursos naturales y exportaciones necesarias para apoyar su base de población en crecimiento. Para terminar, solo el tiempo dirá que tratados Macri honrará, pero lo que se ha visto hasta ahora, es que quiere volver a construir relaciones con países como los Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras se trabaja simultáneamente con China sabiendas de que el gigante asiático podría ser un poderoso aliado. Lo que esto significa para la compra de equipos de defensa es que se tendrán en cuenta múltiples proveedores antes de tomar decisiones finales. Bueno mis amigos, estas son las nuevas noticias. Espero que haya sido de su agrado. No olviden de darle like, compartir y suscribirse. Recuerden que no puedo responder Facebook porque sigo bloqueado. Nos vemos en la próxima. Saludos.